Tal vez yo no te agrade, tal vez no pienses que lo que hago es correcto, pero hasta tu bendita madre tuvo marido, hasta tu bendita madre fue novia, solo quiero que seas feliz. No, eres tú quien quieres ser feliz, me quieres controlada, porque de lo contrario crees que afectaré tu reputación. Ya la has perjudicado bastante, al igual que nuestro hermano errante. Déjame bajar del carruaje, si preguntan voy a negar ser tu hermana, te lo juro, y lo voy a hacer con mucho gusto. ¡Yo soy tu tutor y harás lo que yo diga! ¿Ahora dame eso? Es mi dinero después de todo. Buena niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!